Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarandula, acá te voy a presentar un nuevo capítulo del desafío 20 años, espero que te guste. Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarandula, en este video te vamos a presentar el resumen del capítulo 81 y el avance del capítulo 82 del desafío 20 años. El capítulo 81 del desafío inicia en la casa beta, donde Kevin le confiesa a Darlene que nunca planeó hacerle daño a su novia que tiene por fuera del reality y que no quiere que los padres de su novia lo tengan en un mal concepto. Andrea Serna se comunica con los superhumanos para anunciar la llegada del desafío de sentencia a premio y castigo, así como también para felicitar a las semiferalistas Darlene, Karen y Caroline. Los desafiantes de la semana conocen a los participantes que los eligieron sin ver su apariencia física y les entregan comida representativa de sus ciudades de origen. Uno de ellos llama la atención por hacer que los miembros de Omega coman hormigas culonas. Para el capítulo 81 se llevó a cabo el gran desafío de sentencia a premio y castigo. En esta oportunidad le tocaría a los desafiantes de la semana batallar en el box azul. Alejandra y Freddy por el equipo beta, mientras que Karina y Andrés por parte del equipo Omega batallaron en el box azul por la victoria y no enfrentarse al terrible castigo. Los desafiólogos de la semana se enfrentaron en una dura prueba que para ganarla se requirió agilidad en el agua y mucha puntería. Los ganadores fueron Karina y Andrés del equipo Omega y el equipo Omega se llevó la mitad del premio al mejor equipo del ciclo que fueron 15 millones de pesos. Por su parte el terrible castigo impuesto a beta fue cargar cosas pesadas. Mientras que el equipo Omega sentenció al segundo hombre que irá muerta en el box negro que fue Hércules del equipo beta. Por su parte para este avance el capítulo 82 se llevará a cabo el gran desafío a muerte en donde los sentenciados Natalia, Glot, Santi y Hércules lucharán a muerte en el box negro. Ya que ninguno quiere irse y quiere quedar entre los semifinalistas. Los participantes están asustados sobre todo Glot de Beta que no quiere salir eliminada. De hecho lo que voy a comentarte a continuación es la opinión de muchos seguidores y spoilers que se han filtrado por redes sociales. Una de esas cuentas que filtran spoilers es de una página de Facebook y de Twitter que se ha vuelto muy popular por sus aciertos en sus spoilers del desafío 20 años. Según los comentarios que circulan por redes sociales todos coinciden en que se van dos grandes del juego. El rumor indica que los participantes eliminados en este ciclo serán Glot y Hércules del equipo beta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!